¡Vamos! ¡Jenny! ¡Un momento, Jenny! ¡Ven aquí! ¡Mira quién está ahí! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Ha aparecido un cabeza de lámpara en nuestro parque! ¡Tenemos que ir a ver urgentemente! ¡No eran imaginaciones mías! ¡Había visto un cabeza de sirena! ¡Tenemos que avisar a Jigor urgentemente y decirle que está aquí! ¡Solo tengo las llaves del coche! ¡Me he dejado el teléfono en casa! ¿Qué hago? Bueno, da igual. Yo misma me encargaré del cabeza de sirena y del cabeza de lámpara. Jennifer, ¿me ayudas? Dice que me ayuda. Jenny, tú y yo vamos a conducir ahora hasta el parque para ver a ese cabeza de lámpara. Tenemos un nerd, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. ¡No hay tiempo para pretendernos! ¡Oh! ¡Jennifer, mira! ¡Está escondido ahí detrás de ese edificio blanco! Jennifer, vamos a tener que eliminarlo tú y yo, o si no, nos eliminará él a nosotros. ¿Entiendes, bonita? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se acabó la espera! ¡Lo hemos hecho volar por los aires! ¡Jenny, Jenny, ¿estás bien? ¡Lo hemos conseguido eliminar tú y yo! ¡Vámonos! Bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Un cabeza de lámpara? ¿Un cabeza de sirena? ¡Dos monstruos azules! Jennifer, bonita, yo no puedo sola. ¿Me ayudas? Pero tienes que prepararte. ¡Ya estamos preparadas! ¡Llevamos el uniforme completo! Bueno, cabeza de sirena y monstruo azul. ¡Os tenemos rodeados! ¡Jennifer, el monstruo azul ha huido! ¡Se ha asustado solo con verte! Vamos a dar un paseo. Demos un paseíto, Jennifer. ¡Ah! ¡Pero dónde te has subido, Jennifer! ¡Bájate de ahí arriba ahora mismo! ¡Ah! ¿Por qué has trepado hasta ahí? ¿Es que querías coger cocos? ¡Jejeje! ¡Mira cuántos cocos hay! Mira, no podemos ir a coger cocos contigo porque están muy altos. ¿Verdad que lo entiendes? ¿A que sí? Así que daremos un paseo. ¿Te parece? Pues listo. ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Es un pájaro pila del juego de Bambán! ¡Vamos a sentarnos aquí las dos sin hacer ningún ruido! ¡Ese es un pájaro pila de verdad! ¡Si anda por aquí, eso significa que también estará todo su equipo! ¿Lo has entendido? ¡Ahí va! ¿Qué haces? ¡Nos va a oír si sigues ladrando! ¡Jennifer, espera! ¿Dónde vas? ¡Jenny, espera! ¡Esto es muy mala idea! ¡Fijaos que no estás solo! ¡Espera! ¡Jennifer, ahí está todo su equipo! ¡Ya te decía yo que no estaba solo! ¡Jenny, date prisa! ¡Jenny, Jenny! ¡Más rápido, Jenny! ¡Jenny, Jenny, Jenny! ¡Corre! ¡No se está alcanzando! ¡Date mucha más prisa, Jenny! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uf! ¡Conseguimos despistarlos! ¡Mira que te dije que no ladraras! ¿Por qué has salido corriendo detrás de él? ¡Cuéntame! ¿Qué pasa? ¿Que te creías que iba a jugar contigo o qué? ¡Ahora todo el equipo de Bambán nos está buscando! ¡Dime qué hacemos! ¿Nos escondemos las dos entre los arbustos o qué? ¡Tengo una idea! ¡Nos esconderemos en otro sitio y luego nos marcharemos a casa! ¡Hm... ¡Hm... ¡Ah! ¡Jennifer, corramos! ¡Hm... ¡Jennifer, Jennifer, date prisa! ¡Ah! ¡Oh, mi pierna! ¡Me he hecho daño en la pierna, Jennifer! ¡Y ahora no puedo correr! ¿Y qué hago contigo? ¡Que ya vienen! ¡Jennifer, no! ¡Tú no puedes conmigo! ¡Peso demasiado para que me lleves! ¡Me duele mucho la pierna, bonita mía! ¡Oh, y eres un amor! ¡Tu perra quería atacarme! ¡Si mis amigos del equipo Bambán no hubieran venido en mi ayuda! ¡Seguro que me había reado un buen mordisco! ¡Os habéis metido en nuestro territorio! ¡Este es nuestro parque! ¡Este es el jardín Bambán! ¡Mi perrita no muerde! ¡Lo único que quería es jugar y corretear por ahí como siempre! ¡Pensó que tú también querrías jugar con ella! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Me he hecho daño en la pierna cuando huía de ti! ¡Te lo vuelvo a repetir! ¡Este es nuestro jardín Bambán! ¡Si no os vais, acabaréis dentro de un juego virtual en el jardín Bambán! ¡Os lo aviso! ¡Ya está! ¿Qué dices de un juego Bambán? ¡Ahora mismo estamos en la vida real! ¡No estamos en el mundo virtual! ¡Acabaréis en el mundo virtual si no os vais de aquí ahora mismo! Jennifer, ¡ayúdame a levantarme! ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué dice que este es su jardín? ¡Esto no es un territorio privado! ¡No! ¡Esto es un jardín comunitario! ¡Y la tierra pertenece a todo el mundo y encima nos quieren echar! ¿Por qué no vamos a poder jugar en el sitio que queramos? ¡Os habéis pasado de la raya! ¡Decididamente! ¡Tú no puedes cambiar tu carácter! ¡Eres una perrita muy juguetona! ¡Sí! ¡Vamos a pensar en cómo acceder a este jardín desde otra entrada que no nos vean! ¡Así sabrán con quién se meten! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás en nuestra casa? ¡Ya te he dicho que no me gustan nada los colores vivos, incluido ese color clarito que tiene tu perrita! ¡A mí me gustaría que fuera de color negro! ¿Qué? ¿Que sea de color negro? ¡Pues que sea negra! ¡No me gustan las burbujas, las detesto! ¡Quítame estas cosas tan divertidas, no las necesito! ¡A dónde huyes! ¡Jennifer, corramos tras ella! ¡Fíjate! ¡Está ahí! ¿Por qué no se irá? Creo que espera a alguien. Vamos a seguirla a ver. Sí, sí, vamos a seguirlas desde ya mismo. Lo sé, la mano está con ella. ¡En marcha! ¡Uy! ¡Nos ha visto! ¡Jenny, corre! ¡Jenny! ¡Jenny, corre detrás de mí! ¡Jenny! ¿Qué? ¡Jenny está gimoteando! ¡Jenny, ¿dónde estás? ¡Jennifer! Después de todo, tu perrita será negra. ¡Jennifer! Dime, Jenny, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has vuelto de este color así de negro? ¿Pero por qué lo has hecho? ¡Tenía un color clarito tan bonito! ¡Jennifer bonita! ¿Qué vamos a hacer ahora contigo? Bueno, estate tranquila. Tú y yo averiguaremos cómo devolverte el color blanco. Nada de lo que intentéis os funcionará. Ahora tu perrita es de color negro. ¡Je, je, 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 je! ¡Espera, Miércoles! No te vayas todavía. Te propongo que hagamos un combate. Mi Jennifer, por un lado, contra tu mano. Si la ganadora es la mano, Jennifer seguirá siendo negra para siempre. Pero si gana Jennifer, le devolverá su color blanco. Me parece bien, pero has de saber que me parece muy poco probable que gane tu perrita. ¡Maldita sea, Jennifer! Es lo que quería demostrar. Que mi mano era más rápida, además de más ágil, que tu perrita. Así que desde ahora, Jennifer seguirá siendo negra. Espera, por favor, dame otra oportunidad. Mira, te propongo que tú y yo hagamos una carrera, ¿qué me dices? Muy bien, estoy de acuerdo. Pero dudo mucho que vayan a cambiar las cosas. Pero no me importa, intentémoslo. Este es mi transporte, me montaré en él. Estoy lista. ¡Ya! ¡Sí! ¡He ganado! Miércoles, devuélvele a Jennifer su color blanco, venga. Uf, sí has ganado, pero eso no significa que tenga que hacer que tu perrita sea blanca. Lo pensaré con mi mano en nuestra casa. Pero me prometiste que le devolverías el color blanco. Estás incumpliendo tu palabra. ¡Ahora! ¿Qué? ¿Y ahora te vas? Jenny. ¿Vale? ¡Ay, mi niña! Muy bien, así se hace. Vamos a correr muy deprisa y así miércoles nos seguirá. Jennifer, bonita mía. Este es un sitio nuevo. Vete a dar un paseo, pero no quiero que te alejes mucho, ¿vale? Venga. Vete a dar un paseo. ¿Qué? Jennifer, ¿dónde estás? Ha tenido que pasar algo. ¿Pero dónde se ha metido? Mira que le dije que no se alejara demasiado de casa. ¿Hacia dónde voy ahora para encontrarla? Por allí. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jenny! ¡Ven aquí, bonita! ¡Jenny! ¡Oigo lloriquear a Jennifer muy cerca! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, está aquí! ¡Jenny! 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 ¡Cariño! ¿Qué te pasa, mi niña? ¡Jenny! ¡Dime! ¿Te has hecho daño en algún sitio? ¡Jenny, bonita! ¿Qué te ha pasado? ¡Mira que te dije que no te alejaras mucho de casa! ¡Mi amor! ¡Dime! ¿Qué te ha pasado? ¡Cuéntame! ¿Quién? ¿Miércoles? ¿Dónde estaba? ¡Dime! ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Jenny! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Quienquiera que sea, va a pagar muy caro lo que le ha hecho a mi querida Jennifer! ¡Eres mi niña bonita, pequeña mía! ¡Creo que veo a alguien por ahí! ¡Es miércoles! ¡Escondámonos! ¡Es miércoles! ¡Y la mano va con ella! ¿Te lo han hecho ellas? ¡Jenny! Bueno, da igual. ¡Ahora os vais a enterar de quién soy yo! Espera, ven. Deja que te vea. ¡Vuelva negra! ¡Pero qué es lo que has hecho! ¿Por qué la has vuelto de color negro? ¡De verdad que necesitamos colores vivos! ¡Los colores naturales de la hierba y los árboles! ¿Por qué necesitas hacer esto? ¡Son colores geniales! Chicos, decidme qué puedo hacer para que Jennifer recupere su color blanco. Escribidme en los comentarios cómo puedo hacer frente a miércoles. Sofía, yo ya tengo mucha hambre. Vale, cielo, he puesto el navegador y solo tienes que decirme a dónde te apetece que vayamos a comer. ¡Ah! He encontrado un restaurante súper bonito. Selena, ¿tú estás segura de que esta es la dirección correcta? Sí, el navegador nos ha traído hasta aquí. Pues hay una barrera. En fin, salgamos a ver qué es lo que encontramos. Pues habrá que andar, no nos queda otra. Venga. ¡Venga! ¿Y esto qué es? ¿El restaurante? No lo sé, el navegador decía que era aquí. Hmm, a mí me parece que el restaurante está cerrado. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Sí. Sí. Pues nada, parece que este restaurante no está en funcionamiento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por motivos de seguridad, iré yo sola hasta ahí arriba para comprobarlo. Y luego vengo y te lo cuento. ¿Te parece? Jenny, 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 ven aquí. Ven, bonita. Tienes que mirar bien por todas partes para ver si está funcionando el restaurante. ¿Entendido? ¡Vamos a ver si está funcionando el restaurante! ¡Ay, Jenny, cariño mío! Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Oh, pero si está llorando! ¿Estás temblando? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? Seguro que ha visto algo. Mi pequeña, si estás temblando, está muy asustadita. ¡Ah, es un cabeza de sireno! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Por aquí! Sofía, viene hacia aquí. Ya lo oigo, tú quieta, no hagas ruido. ¡Ah! ¡Rápido, date prisa, Selena! ¡Date prisa! ¡Más rápido! ¡Corre deprisa! ¡Por aquí, ve más rápido! ¡Selena! ¡Es un callejón sin salida! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Para acá, deprisa! ¡Oh, está ahí! ¡Escóndete! Teníamos que haber huido por allí. ¡Sí, ya! ¡Pero ahora vamos a esperar aquí hasta que se haya ido! ¡Se ha ido! ¡Selena, mira! ¡Ahí está la salida! ¡Corre! ¡Oh! ¡Madre mía de mi vida! ¿Dónde hemos estado? ¡Dónde hemos estado! ¡Dice que era el restaurante, eh! ¡Ajá! ¡Selena! Como para fiarse de los navegadores. Escuchadme, chicos, si queréis que os enviemos un mensaje totalmente personalizado, solo tenéis que escribirnos en los comentarios vuestro país de procedencia, vuestro nombre, y os prometemos que os diremos hola en nuestro siguiente vídeo. ¡Esperamos vuestros comentarios! ¡Ajá! ¡Sí tengo aquí a mi niña favorita, pero madre mía, no tengo ni idea de qué prepararte de comer. ¡Para mi niña preciosa! ¡Aquí tienes para mi peque favorita y mi niña bonita! ¡Ajá! ¡Pero tenías que haberme avisado, Selena, de que venías y te habría preparado tortitas o alguna de esas cosas ricas que tanto te gustan! ¡Anda, venga, date prisa y come y que te aproveche, preciosa! ¡No te preocupes, madrina, si yo como de todo! ¡Pero qué lista es mi niña! ¡Anda, venga, come, que por algo eres mi predilecta! ¡Ay, si eres la luz de mis ojos! ¡Jennifer! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces tú ahí? ¡Anda, vente para acá! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Tú tranquila, no te preocupes y sigue comiendo! ¡Ay! ¡Cuánto te quiero, si es que eres una niña tan buena! ¡Ay, si es que eres un cielo de niña! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Jennifer! ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te vas corriendo hacia la puerta? ¡Ah! ¡Vale, de acuerdo! ¡Miraré por la mirilla! ¡A ver quién hay! ¡Oh! ¡Es él! ¡Ah! ¡Sí, es él! ¡Es él! ¡Sí, está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay que abrir ahora mismo! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye, no hagas ruido! Yo también estoy preocupada. ¡Uf! ¡Sofía! ¡Por aquí todo está en orden! ¡Oye, dime quién es! ¡Pues no lo sé, Selena! Quien sea, está muy asustado y se está escondiendo en nuestro armario, así que hay que abrirlo rápido. Sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor necesita ayuda. Sí, fijo que necesita ayuda. Jennifer, ¿qué haces? ¿Te duele? ¡Qué golpe me he dado en la cabeza! Jennifer, para. ¿Dónde vas? ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Lo perseguimos! Jennifer, ¿quién es? ¿Un amiguito tuyo? Dile que no le vamos a hacer daño. ¡Hola, cariño! ¿Tan asustado estás? ¿Qué es lo que te pasa? Jennifer, según te estás comportando, no vamos a poder ayudarte. ¡Preséntanos! ¡Me llamo Bluey! Jennifer y yo somos amigos. ¡Me está persiguiendo el malvado Cadnap! ¡Me ha arañado! ¡No le gustan los perros! Antes éramos todos amigos, Bluey, Jennifer y Dog Day. ¿Pero sabéis lo que le hizo Cadnap a nuestro amigo Dog Day? Venga, dímelo. Cuéntame qué le hizo Bluey. Debería haberte lo dicho enseguida. Podemos ayudarte. A lo mejor es mamá. ¡No, por favor! ¡No abras el Cadnap! ¡Qué tontería! Miraré por la mirilla y si es Cadnap, entonces no le abro. ¿Quién anda ahí? ¡Qué raro! ¿Por qué es que no hay nadie? Está claro que es Cadnap que me está acechando. ¡Es una trampa! ¡Hay que correr! ¡No vamos a correr a ninguna parte! ¡Tú escóndete que ya me encargo yo de este bichejo! ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¿Por qué haces esto? Cadnap, ¿por qué estás tan enfadado? Podíamos jugar todos juntos como buenos amigos. No, entonces la gente no estaría interesada en jugar al Poppy Playtime. Y así es como estoy programado. No puedo ser amable. ¡Sí que puedes! Jennifer y yo te ayudaremos. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis que Cadnap puede volverse amable? Bueno, aprovechamos para mandaros un saludo a todos. A Ingrid y Jacob de Colombia, a Carlitos de Guatemala, a las gemelas Catherine y Yasmín de Uruguay, a Ángela Jorsarajo de Venezuela, a Jean-Pierre de Ecuador, Benicio de Argentina, Lucas de Cuba, Milan Galeano Lacao de Nicaragua, Gael de México, Dante de México, hola Aguascalientes, al niño que nos está viendo desde allí, Fátima, Caroline y Adriel desde Ecuador. ¡Un saludo enorme! Gabriel de la República Dominicana, Venezuela, hola Ardel Plata de Argentina, hola Chiapas, a nuestras amigas Elvina y Elaina, a Ronaldo de Santiago de Cuba, un saludo enorme a todos vosotros. Escribe tu nombre en los comentarios, dinos de qué país eres y nos aseguraremos de mandaros un saludo en el próximo episodio. Y no olvidéis suscribiros antes de los próximos encuentros. Adiós. Esto no puede ser, deberíamos hacer un número de circo. Tú lo único que quieres es jugar y jugar y jugar y seguir jugando para allá. Siéntate, siéntate. Jennifer, siéntate, siéntate. ¡Siéntate! ¿Por qué no obedeces? ¿Qué te sientes? Siéntate, vamos, siéntate. ¡Oh, hurra! Que no, que no juegues, haz un número de circo. Vamos a actuar en un circo. Tú serás el número principal y harás así ratatatatá. Hay que aprender la primera instrucción, la segunda y la tercera instrucción. Pero tú te pasarías el día juega que te juega sin parar. Y tenemos que aprender a sentarnos, a levantarnos y a tumbarnos. Así que vamos a aprender todo eso. Ya está bien, deja de jugar, me estoy empezando a enfadar. Vamos a aprender las nuevas instrucciones, ¿de acuerdo? ¡Ya vale, para de una vez! ¿Quién está ahí, Jennifer? Hola, yo soy del circo. Muy buenas, Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme, ¿qué sabéis hacer? Jennifer sabe hacer cinco instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Eh, genial, venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. ¿Abajo? Tercera instrucción. Jennifer, baila. Baila, 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 baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Habla. 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate. 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 Bien hecho. Buena chica. Así se hace. Eso es. Muy bien, Jennifer. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Mmm, desde luego lo hacéis muy bonito y divertido, pero... noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? Mmm, también podemos hacer malabares con pelotitas. Mmm, pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Pero cómo dices una cosa así! Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. ¡Tú en realidad no eres del circo! Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la lava cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. ¡Tranquila, Jennifer, bonita, que tú te convertirás en una estrella! ¡Eso, Jennifer! ¡Tú tranquila! ¡Aprenderemos a actuar en el circo! ¡Vamos! ¡No pasa nada, puedo hacerlo! Si tú lo hiciste bien, ¿seguiste las instrucciones? ¡Las cinco! Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares. Y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. ¡Qué tal! Jennifer, dámelo que no puedo. ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¡Te prometo que lo conseguiré! ¡Te lo prometo! ¡Ahí está! Fíjate bien, esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Uh! ¡Sí! ¡Lengüita rosa! ¡Lengüita rosa! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Uh! ¡Ya os dije que no lo conseguiríais! ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente. Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, puede o no puede actuar Jennifer en el circo. ¡Vuestra opinión es muy importante para nosotras! ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Hullamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. ¡Tú trae un montón de ellas! ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho! ¡Buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa, quédatela. ¡A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? ¡La patita, dámela! ¡Eso es! ¡Buena niña! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Por qué ladras? ¡Uf! ¡Oh! ¡Pero a ti, ¿qué te pasa! ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo. ¿Vale, cariño? ¡A ver si te callas ya! ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. Ven aquí. ¡Ven aquí! Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. ¡Oh! ¡Yennifer, para! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Yennifer! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? Pero tú, ¿por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, ya lo tengo! Llamaremos a Jigor. ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Mmm, voy a intentarlo. Vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! ¡Le he hecho una foto que da muchísimo miedo! Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Defendernos, dices? Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ya! ¡Ya! Jennifer, ve ahora mismo a por él. ¡Ve tras él, ahora mismo! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! ¡Parece que le he dado! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Ajá! Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quítate de ahí, anda! Venga, quítate de ahí. Eso es. Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Vamos a sacarlo fuera! Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos a sacarlo fuera! ¡Mirad, está ahí! ¡Está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres. Yo todavía no he fregado los platos. ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Pasa! A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Shh! ¡A callar! ¡Te he dicho que no ladres! ¿Me has oído? Dame la patita. ¡Venga! ¡Muy bien, bonita mía! ¡Otra vez tengo una pila de platos para fregar! Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Pero bueno! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Kadnapp ha vuelto! ¡Ven aquí, amor mío! ¡Date prisa! ¡Jennifer! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven, preciosa! ¡Es un bicho grande y no vamos a poder contra él! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Casi derriba la puerta! ¡Jennifer, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Parece que se ha ido! ¡Voy a comprobarlo! ¡Pero qué es lo que ha hecho! ¡Jennifer, ven para acá! ¡Ha arañado todas las paredes! ¡Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta! ¡Decidme, ¿qué hago? ¡Ponedmelo en los comentarios! ¡Jennifer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Jennifer, ¿qué pasa? ¿Por qué ladras? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te vas corriendo hacia la puerta? Vale, de acuerdo. Miraré por la mirilla a ver quién hay. ¡Es él! ¡Sí! ¡Es él! ¡Es él! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hay que abrir ahora mismo! ¿Qué? Sofía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es mamá? ¡No! ¡Qué va! ¡Qué va a ser mamá! Oye, no hagas ruido. Yo también estoy preocupada. Sofía, por aquí todo está en orden. Oye, dime quién es. Pues no lo sé, Selena. Quien sea, está muy asustado y se está escondiendo en nuestro armario, así que hay que abrirlo rápido. Sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor necesita ayuda. Sí, fijo que necesita ayuda. ¡Ah! Jennifer, ¿qué haces? ¿Te duele? ¡Qué golpe me he dado en la cabeza! Jennifer, para, ¿a dónde vas? Levántate, vamos, lo perseguimos. Sí, venga, rápido. Jennifer, ¿quién es? ¿Un amiguito tuyo? Dile que no le vamos a hacer daño. ¡Hola, cariño! ¿Tan asustado estás? ¿Qué es lo que te pasa? Jennifer, según te estás comportando, no vamos a poder ayudarte. ¡Preséntanos! Me llamo Bluey. Jennifer y yo somos amigos. Me está persiguiendo el malvado Catnap. Me ha arañado. No le gustan los perros. Antes éramos todos amigos, Bluey, Jennifer y Dog Day. ¿Pero sabéis lo que le hizo Catnap a nuestro amigo Dog Day? Venga, dímelo. Cuéntame qué le hizo, Bluey. Debería haberte lo dicho enseguida. Podemos ayudarte. A lo mejor es mamá. ¡No, por favor, no abras Catnap! ¡Qué tontería! Miraré por la mirilla y si es Catnap, entonces no le abro. ¿Quién anda ahí? ¡Qué raro! Porque es que no hay nadie. Está claro que es Catnap que me está acechando. Es una trampa, hay que correr. No vamos a correr a ninguna parte. Tú escóndete, que ya me encargo yo de este bichejo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Por qué haces esto? Catnap, ¿por qué estás tan enfadado? Podíamos jugar todos juntos como buenos amigos. No, entonces la gente no estaría interesada en jugar al Poppy Playtime. Y así es como estoy programado. No puedo ser amable. ¡Sí que puedes! Jennifer y yo te ayudaremos. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis que Catnap puede volverse amable? Bueno, aprovechamos para mandaros un saludo a todos. A Ingrid y Jacob de Colombia. A Carlitos de Guatemala. A las gemelas Catherine y Jasmine de Uruguay. A Ángela Jorsarajo de Venezuela. A Jean-Pierre de Ecuador. Benicio de Argentina. Lucas de Cuba. Milan Galeano Lacao de Nicaragua. Gael de México. Dante de México. Hola, Aguascalientes. Al niño que nos está viendo desde allí. Fátima, Caroline y Adriel desde Ecuador. ¡Un saludo enorme! Gabriel de la República Dominicana. Venezuela. Hola, Ardel Plata de Argentina. Hola, Chiapas. A nuestras amigas Elvina y Elaina. A Ronaldo de Santiago de Cuba. ¡Un saludo enorme a todos vosotros! Escribe tu nombre en los comentarios, dinos de qué país eres y nos aseguraremos de mandaros un saludo en el próximo episodio. Y no olvidéis suscribiros antes de los próximos encuentros. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!